En un día en el que entiendo el revuelo tan grande que se ha formado, ya he pedido perdón por el gesto que me parece muy desafortunado, y bueno, y el asunto del beso, que he dicho que es libre, que es mutuo, que es consentido, pero que obviamente también tengo que pedir disculpas por el contexto en el que se produjo. No estoy fuera del mundo y sé que me he equivocado también en eso. ¿Pero creen ustedes que eso es para sufrir la cacería que estoy sufriendo? ¿Sinceramente lo creen? Otra cosa es lo que uno tenga que decir públicamente, pero ¿ustedes creen que es para esta cacería? ¿Para que pidan mi dimisión? ¿Es tan grave como para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español? ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo, no voy a dimitir, no voy a dimitir, no voy a dimitir. No voy a dimitir, no voy a dimitir.